¡Hijos! ¡Brilla por su ausencia! Luego me hago escánero y me echa ¡Porque sí! ¡Porque sí! ¡Priri, priri, priri boy! ¡Priri boy! ¡Priri boy! ¡Priri boy! Vegetta, ¿te has delatado? Vegetta, ¿te has delatado, guarro? ¿Te has delatado? Se ha delatado, se ha delatado Se ha delatado, se ha delatado Se ha delatado Vegetta, ¿te has delatado? ¿Cómo venga, Manu, por aquí me lo cargo? ¿Vegetta ha gritado? ¡Ha gritado! ¡Ha gritado! ¡Le han visto! ¿Vale? ¿Vale? Me voy a salir a la medica Lo siento, Manu, ¿eh? ¿Brother? Lo siento, brother ¡Varico, mírame! ¡A tope! ¡A tope, bujamos! ¡Varico, te estás escaneando, eh! ¿Varico, se está escaneando? Vale Atención, porque esta puede ser épica Esta puede ser épica ¡A tope, por saco! Bueno, pues... ¿Así en Braster o Ángel? Eh, Braster... No, no, pero Braster... No, 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 no... No, no, no liéis, no liéis, no liéis, no liéis, no liéis, no liamos, no liamos, no liamos Eh, esto es sencillo Yo solo hay una persona que de momento... Bueno, bueno... No, vale, 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 vale Entonces confío, cien por cien, qué leche, qué tontería Vale, Jesús... Sé que no es Jesús y yo íbamos juntos, hemos visto a Fargan Y ahora... Sí Venga No, 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 no... Pero había... ¿A quién habéis reportado, a quién habéis reportado? Escúchame, escúchame ¿Quién habéis reportado? Estaban Fargan y Braster por ahí abajo, lo siento mucho, es que es así Que sí, que sí, que sí, que estamos nosotros, pero el cuerpo, el cuerpo... Estaban Fargan y Braster... ¿Tú estabas en cámaras? ¿Tú lo has reportado, Vegetta? Sí, sí, y yo iba con él Vale, ¿Y tú ahora ya me estabas? Yo estaba ahora mismo en medicina Pues Braster no lo ha matado tampoco Que fuéramos, Vegetta y yo habríamos matado... Que no, que no, que no... Pero ¿Dónde estaba el cadáver? ¿Dónde está el cadáver? Está alucinando, no me entero de nada Escuchadme, escuchadme una cosa El cadáver está al lado de comunicaciones, ¿vale? Por el lado de la izquierda Ahora mismo todo lo que se había ido a la luz, nos hemos detectado para... Exacto Y hemos reportado el cuerpo Sí Vale, y mira, he hecho todas las misiones con Jesús, que Jesús no ha hecho algunas No, no ha hecho ninguna, Vegetta Vegetta, un momento, un momento, escucha a Fargan Escuchadme, escuchadme Nos estamos liando entre nosotros porque creo que no somos ni Jesús, ni Vegetta Ni Braxter, ni yo, porque cuando tú has reportado A mí me has saltado también Me has comido frutos secos, pelicufa El cuerpo ya estaba muerto y Braxter no ha podido salir porque se ha ido Como por abajo a derecha, ¿te has ido, Braxter? Me he ido directo a los meteoritos yo, eh Vale, perfecto Pues no somos ni Jesús, ni Vegetta, ni Braxter, ni yo O cuidado, o son Lo siento Fargan, pero tengo que sospechar Sí, o Braxter o también puede ser Claro Vale, el otro que también estaba por ahí era... O sea, los que estéis por ahí lógicamente sois sospechosos No, no, no Para mí sois sospechosos los que no estáis ahí Para mí sois sospechosos los que no habéis estado ahí Vegetta, pienso una cosa Hemos salido a la vez, Fargan y yo Yo solo confío en Disney ¿Y vosotros no habéis? Yo no confío en nadie Esto es uno mentiroso Ernie, Ernie, Deilo y Ángel son mis sospechosos Pero que yo no estaba ni por la zona Yo sé 100% que Jesús no es O sea, yo estaba... Yo solo puedo descartar una persona Es como posible que me digan a mí Y me los he cargado a los dos, eh Me los he cargado a los dos Pero... Me parece terrible, 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 terrible Aquí, tarjeta ¿Quién ha dicho que confía solo en... En no sé quién? Eh... Deilo... Deilo... Con Barico Pues entonces hay que cargarse... Ah, no, Barico, hostia, no he matado a Barico Deilo con Destry Pues entonces hay que matarlos Hay que matarlos Entendido Aquí Temperatura Que suba, suba La temperatura Cierro la puerta Y me voy por aquí Y me voy, y me voy, y me voy Casi lo mato, pero no lo mato Qué miedo me has dado Qué miedo me has dado Vale En cámaras lo he reportado Y escuchadme No lo iba a reportar Porque vais a pensar que soy yo Pero es que antes es que iba con Jesús Es la única Sí, antes iba conmigo, eh Vale Ha sido bueno no matar, eh Porque regla de siete No es nada Ha sido bueno, mejor no matar ¿Ha sido doble? ¿Ha sido doble? No, ha sido doble Solo digo, solo digo Pero Ángel, Ángel estaba vivo En la ronda anterior No, Ángel estaba vivo Y ahora ha muerto O sea... Sí Doble fue la anterior Déjame hablar un segundo, por fin Un segundín Yo, en la siguiente En la ronda anterior, vale Tú has defendido a Jesús Y yo y Daylo estábamos en especie Menos los dos Nosotros cuatro Ya no podemos ser Así que son Braster, Fargan o Ernie A ver, yo... A mí no me defiende nadie, eh De lo claro Y yo ahora mismo me he cagado Porque pensaba que Daylo me descuartizaba vivo Oye, oye... Pará, pará Dejad ahí hablar a Jesús, please Sí, sí Escuchadme Yo he ido a la electricidad Que hemos ido Braster, Fargan y yo Yo me he ido para abajo A comunicaciones Eh... Fargan ha venido también Vale Yo he ido a derecha ¿Y Braster, tú a dónde te has ido? A los meteoritos Pensaba ir para la derecha ¿A los meteoritos? A los meteoritos Sí, sí, que además Fargan... Fargan me ha visto Ahora mismo salir por la puerta Pero escúchame No hablo porque si hablo me funa Es que me va a funar si hablo No quiero hablar Vale Además son siete Lo normal es que no hay nada Mira, el único que sí que he visto Siempre ha sido Braster, ¿vale? Entonces yo en todo caso votaría a Braster Vemos si hay uno aquí Pero... No, no, no Pero que la estáis cargando Que si nos equivocamos Un momento Nos equivocamos hemos perdido Relajado Relajado Vale No se puede votar con... No votéis prefiero No votar Regla del siete Regla del siete Escúchame Vale, vale No, no No, no Me habéis visto defender a Braster ¿Me habéis visto defender a Braster alguna vez? ¿Sí? 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 En esta Pero yo no defiendo a Braster Y el anterior, Fargan Que te he dicho que eras tú o Braster Y has dicho Braster no puede ser 100% Claro Nos estamos liando entre nosotros Y Braster Y la estáis cagando La estáis cagando Deilo, ¿tú dónde estabas? No sé Yo estoy a la derecha con él Deilo estaba conmigo Que yo me he cagao encima Deilo, ¿por qué no has dicho eso? Ya sabemos que era Braster y Fargan El Teilo Me dije ¡Claro! Si lo habéis escuchado Si lo hemos dicho Botón, botón ¡Tengo escáner! ¡Tengo escáner! ¡Tengo escáner! ¡Tengo escáner! ¡Venidme! ¡Venid! ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Te vas a enterar Te vas a enterar Te vas a enterar Escáner Toma escáner Oh Vale Parece ser que lo tienen ¿Aquí hay alguien? Perfecto, perfecto Perfecto Entonces hay que matar a los otros dos Vale Me ibas a afunar a mí, ¿no? Me ibas a afunar a mí, ¿no? ¿A quién ibas a afunar? ¿Quién quería afunar a Braster? No, no, no Yo, yo, yo quería afunar a Braster ¡Ah! ¡Pues yo! ¿Quién ha muerto? Tengo el escáner, amigo Venga, sí, Braster Pero Braster, si no has ido a escanearte, desgraciado Si hemos ido todos Yo me he escaneado Ha venido ahora Ha venido ahora He desactivado arriba a la derecha Y he dicho He dicho He dicho He dicho Pues no lo sé No lo sé Porque estábamos en escáner Espera, viéndole escáner Dime, dime Vegetta ¿Por qué no has dado el botón, colega? Fargan, Fargan He tirado la garrafa de agua Y ahora iba a mirar constantemente Siempre lo han sospechado muchísimo de Jesús y Vegetta Va a ser Vegetta Y yo me he escaneado Que tú eres tonto que me he escaneado Que tú eres tonto que me he escaneado Huevos 33 encima Una cosa, no tengo tiempo a escanearte, Fargan Lo has cancelado Lo has cancelado, Toca Lo he cancelado, sí, sí Lo he cancelado Vale, probablemente no me puneis Tengo el escáner Tengo el escáner Tengo el escáner Tengo el escáner No, a ver El único O sea, no sé si es o no es No tengo escáner Para, 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 para Que estemos hablando todos y no se escucha nada Escuchad una cosa sencillo Jesús y Vegetta están diciendo que me echen cuando tengo escáner Pero escúchame Jesús Y... Si, hombre, el escáner Pero es que no has venido a escanearte Jesús y yo Tengo el escáner, compañero No me digas No me digas No me digas Ah, pero yo pensaba que tú has dicho que se ha escaneado Me estás disculpando tú también, Jesús Son Jesús y Vegetta, chavales Son Jesús y Vegetta Son Jesús y Vegetta Sí, sí, sí Son Jesús y Vegetta Yo quiero ver Eh, votamos a Braster antes Braster, Braster, Braster Aquí la ha votado A Braster Braster, Braster Braster Braster, Braster 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 A Destry le he tenido que le he podido matar también ahí ¿Y para qué le voy a decir pulsa el botón? ¡Esta llegada, Destry, tío! Espero que seas tú, por favor Espero que seas tú, Destry Porque si no, yo no tienes sentido Si eres tú, Braster Vamos a ver que ya está Que soy yo y Braster Pero que tengo escáner Venido ahora otra vez Fargan, 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 Fargan Y yo voy a atar A Jesús A Jesús Venita ahora otra vez Que me han visto Ernie y Jesús Fargan Cargaste de primero Y luego vas tú Vale, vale ¡Ay! Yo voy a escáner Esperemos que sea, por favor Dima Y no tengas inútiles Soy sinútiles ¿Entonces Fargan no se ha escaneado? Sí, Vegetta Miradle como habla Miradle como habla, tío Hay que esperar los segundos Vegetta, te voy a dejar a tirar aquí Te voy a dejar a tirar aquí Vegetta, te voy a dejar a tirar aquí Vegetta, te voy a dejar a tirar aquí No, luces no, luces no Luces es una cagada Luces es una cagada Luces es una cagada Aquí que no entre nadie El que venga al botón me lo cargo, Vegetta El que venga al botón me lo cargo ¡Soy el puertas! No puede entrar nadie Vegetta, cárgatelo tú y ganamos Ganamos, ¿no? Sí, sí, sí Solo es una kill ¡Ahí está! ¡De verdad! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, Jesús! ¡De verdad! Jesús, cuando te digo que tengo escáner ¡Predio! ¡Ay, qué guapo estás hoy, Vegetta! Que estás guapísimo Me confío en Braster Que no ha podido ser Que Vegetta, por como habla Sí que sé Estaba ganadísima, eh Era o Braster o Jesús, eh Ganadísima Es que liándola también otra vez Que no para de liarla, tío No para de liarla Pero es que con esa flor que tiene ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!